La señora X y el PAN quedan evidenciados de nuevo. En un evento la gente se les va. ¿Por qué? Porque hubo gente que fue engañada y las llevaron con la promesa de que les iban a dar un recurso y todo fue una farsa. Gilberto Lozano también la destruye y reconoce que Claudia Sheinbaum es intelectualmente superior a la señora X. Corre video. Van a tener prestaciones sociales, seguro de vida, gastos médicos, prestaciones de vivienda, becas para sus hijos. Vamos a cuidar a los policías. Vamos a desmilitarizar el país. Que se oiga fuerte y claro nuestro respeto y reconocimiento al ejército. Pero van a dejar de bachear carreteras. Tengan la certeza. Es tan jode y jode con que Claudia llenó el zócalo con acarriados. No hay ninguna prueba. Sin embargo, nosotros sí tenemos pruebas de que Xochitl, el día que llegó a Guanajuato, a Salva Tierra, llenó con acarriados. Chequen el testimonio de esta señora. Le dijeron que era una puta para darle la tarjeta rosa. ¿Y después por qué dice que las engañaron? Por eso no es para eso. ¿Para qué es? Para ver quién va a quedar de... ¿Y usted qué dice de esto? Es lamentable, ¿verdad? Que se borren de usted, de las personas. Las que no tienen la posibilidad, pues, de trabajar y que estén esperanzadas a que les den esos mil pesos por cada mes. ¿Qué les dijo eso que les iban a dar la tarjeta rosa? La propuesta era que nos invitó a pegarla. ¿Les dijo vénganse porque si no, no las van a dar o qué? ¿Así les dijo? Si no, no los iban a dar. Se los apuntó, ¿verdad? Yo me había apuntado, pero nunca me llegó. Y en preparación no hay nada que decir. Cheyman se la lleva. Entonces, si alguien toma la decisión con base en ese factor, no le va a quitar votos a Cheyman. Se los va a quitar a Xochitl. Número dos. En el tema histórico, Xochitl viene de perder tres veces. Perdió la gubernatura del estado de Hidalgo. Perdió la senaduría del estado de Hidalgo. Le dan una beca de senadora plurinominal, la gente del PAN. Y perdió, sin entrar al ring, la Ciudad de México. Siendo ambas alcaldesas. O sea, la historia de triunfo que hoy tiene Cheyman contra ella, es la que a mí me haría decir, oye, no es con Xochitl. No, necesito traer una persona con mucha más preparación e historia. Ella tiene una hermana secuestradora, que está en el penal desde hace once años. Un padre alcohólico. Y no estoy diciendo con eso que juzgue. Pero si vamos y entramos un poco a las raíces de Xochitl, claro que sufrió los embates de un padre alcohólico. Sufrió los embates de una parte de su familia que se fue al crimen organizado en asociación delictuosa, perteneciendo a la pandilla de los Tolmecs. Yo lo único que vi en estos cinco años como senadora es que se vistió de dinosaurio. Es que se encadenó a la curul. Y es que trató de entrar a la mañanera de que yo no estoy manca. O sea, ella le gusta la pelea a nivel de ring, lucha libre, y por eso se mete peyote. Y por eso son los alucinógenos. Y dice que le divierte mucho hablar con los ovnis. Entonces, sus actos chamánicos de ayahuasca y todo eso, que lo dijo abiertamente. De acuerdo, eso es miserable lo que hace el PAN. Y hay que ponerlo, hay que ponerlo en las redes sociales, porque Twitter está invadido con gente que le va al PAN. Y dicen, ya ganamos, ya ganamos. Y cuando todas las encuestas dicen lo contrario. Claudia Sheinbaum va con todo, va adelante. Y también Gilberto Lozano la destruye. Claudia Sheinbaum nunca ha perdido una elección. Va en caballo ganador. Y ojo, que el señor no está pidiendo que votes por Morena. Él era presidente de Frena, una organización que quería destituir a López Obrador. Entonces, no le va a la 4T, pero reconoce que tienes a dos rivales y pones a uno encima del otro. La señora X no tiene nada, no tiene intelecto para gobernar, no. Puras ocurrencias, se la pasa bailando, riéndose, burlándose de la gente en Nueva York, ahí bailando. Y pues sí, muy bien Manuel Pedrero también. O sea, este tipo de periodismo no se ve en los medios corporativos. No debería salir para que sepan de qué está hecho el PAN, de qué está hecho el PRI. Son gobiernos que cuando gobernaban estados, en año electoral, repartían y repartían despensas. Se olvidaban de la gente en cinco años y en el último año a repartir despensas del mismo dinero de nosotros, de los trabajadores, de los contribuyentes. Y muy bien Manuel Pedrero, aquí la gente fue engañada, que les iban a dar una tarjeta y resulta que es para estar escuchando a la señora diciéndoles que nos va a sacar de la pobreza. ¿Me entiendes? Es una irracionalidad total. No le encuentro ni pie ni cabeza. Firmando con sangre, es totalmente medieval y totalmente retrógrada al pensamiento de estos conservadores. Gobernaron, mal gobernaron 12 años. Unos entrevistas no merecen nuestro voto y pues estamos luchando aquí para combatir la desinformación. Por favor, si te agradó este video, compártelo porque estamos siendo atacados todos los días con golpes mediáticos a favor de la señora X. No se vale. Esa fue mi opinión. Dime qué opinas tú. Hasta luego.